Cuando quieras ver crecer tu ciudad, verla embellecer, seré un concejal. Quieres que Arica se avance, Arica con Gamboa, con Gamboa, Juan Pablo Gamboa, con Gamboa, Juan Pablo Gamboa, Gamboa concejal. Será un concejal valiente, el que luche por su gente, el que siempre viene en mente, venará por tu derecho a crecer. Es un concejal decente, fiscalización potente, que te mirará de frente, guiará muy bien la pega por ti.